El compromiso se jugó a las 3 de la tarde en el Club Grana Norte del municipio de Chía. Los trabajos planeados por el director técnico Jorge Luis Bernal van llegando a su etapa final en la capital del país, donde se concentra desde hace 10 días. Hasta mañana sábado 25 de junio estará la máquina amarilla en esta ciudad. Seis partidos con los de hoy jugó el 11 no a Uri Negro en lo corrido de la semana. El sábado anterior enfrentó a Patriotas Boyacá. El martes 21 de junio lo hizo contra Bogotá y hoy finalizaron con la equidad. Casi al término de la preparación, el director técnico Bernal confirmó la llegada al equipo de un lateral central argentino, Cristian Flores, y el defensa central Carlos Ramírez, quien llega del equipo América de Cali. Ellos fueron analizados por el cuerpo técnico y aprobados para integrar la nómina después de una intensa práctica física. Cabe resaltar que la cuota santandereana que hace parte de la plantilla se destacan Juan Sebastián Herrera, los baranqueños Jonathan Ávila y Roger Torres, además de los canteranos nacidos en la capital petrolera Víctor Urueña, Anderson Herrera, Juan Sebastián Mancilla y Cristian Baldovino. Este último hoy en ciclo de preparación con la Selección Colombia Sus-20. Se espera que Alianza Petrolera retorne a Barranca Bermeja mañana en horas de la noche.